Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy nos toca Ipsy. Así es chicas, Ipsy me acaba de mandar estas dos bolsitas para que yo se las pueda presentar a ustedes. De este lado tengo la Glamback y de este lado tengo la Glamback Plus. Vamos a empezar primero con esta pequeñita de aquí. Esta es la Glamback y tiene un precio de $13 mensuales y puedes recibir 5 productos en tamaño muestra. Cuando solamente eres miembro con Ipsy y solamente tienes esta activa, solamente puedes escoger un producto cada mes y el producto que tú eliges obviamente te va a llegar en tu bolsita. Esta viene siendo la bolsa de este mes de octubre chicas. Es totalmente como de semicuero, me encanta bastante esta bolsa. En la parte de aquí abajo de la bolsa se pueden dar cuenta que dice Ipsy y en esta parte de aquí chicas se pueden dar cuenta que tiene una pequeña arañita como adorno. La parte de aquí enfrente no tiene ninguna textura, pero si le damos vuelta se ve totalmente diferente la bolsa, ya que tiene como algo printeado ahí como que si fuese la telaraña de la arañita. Se mira muy bonito. Ahí creo que la pueden ver un poco mejor. Vamos a abrir esta bolsa y vamos a ver qué cosas recibimos en este mes. Lo primero que saco chicas viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Bare Minerals y esto viene siendo una máscara. La máscara viene siendo en el tono negro. Cuando lo saco de la caja se mira de esta manera chicas. Es una máscara muy pequeñita. Como se los dije al principio, solamente te llegan en tamaños muestra. Y para no destapar este producto, para que yo lo pueda regalar a alguien más, así se mira la pequeña brocha. Como ustedes saben chicas, yo soy alérgica a la máscara y no lo puedo utilizar. Es por eso que prefiero mantenerlo de esta manera, para que alguien más lo pueda disfrutar. Lo siguiente que sacamos de la bolsita viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Pharmacy y esto viene siendo una mascarilla. Dice que esta mascarilla te va a purificar y que también te va a dejar la piel muy suavecita y que esta mascarilla también las pueden utilizar las personas que tienen la piel muy sensible. Dice que te la puedes aplicar en el rostro, dejarla hasta 10 minutos o hasta que la mascarilla se seque y ya después puedes retirarla con agua tibia o con un trapito húmedo en movimientos muy suavecitos. Estas si me dan ganas de probarlo chicas, porque yo si amo muchísimo las mascarillas. Como se pueden dar cuenta, luego a veces tengo granitos. Vamos a sacar el siguiente producto de esta bolsita y lo que sacamos aquí viene siendo esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Copari y esto viene siendo una loción para el cuerpo o una crema para el cuerpo. Esta crema también tiene ácido hialurónico para que te ayude a hidratar la piel. Solamente es para el uso del cuerpo. Vamos a destapar chicas. Ok, esto viene sellado. Ahí viene con su selladura chicas. Ok, chicas. Esto tiene un aroma muy rico, como a cocoa. Así se mira la cremita. Y ahora sí, vamos a poner un poquito en nuestras manos. Tiene un olor bonito. Entre cocoa y dulce. Y no se siente tan oleosa la crema. Vamos a sacar el siguiente producto y lo que saco viene siendo esto de aquí. Ok, chicas. Esto lo van a recordar porque yo lo recuerdo. Esto viene siendo de la marca de Basic Beauty. Esto viene siendo un labial, chicas. Y este labial yo ya lo tengo porque tengo exactamente el mismo tono que se llama Fall For You. Que viene siendo este de aquí, chicas. Este es el que me llegó el mes pasado. Pues aquí tengo el otro. Entonces, esto no lo vamos a tocar, chicas, para que se quede nuevecito y alguien más lo pueda usar. Este viene siendo el mismo tono que viene siendo Fall For You. Creo que la cámara no lo... Ahí creo que espero que lo esté detectando bien. Viene siendo este rojito de aquí. Si ustedes no vieron ese video, chicas, es cuando yo recibí este labial. Y le vamos a hacer un pequeño swatch para que vean. Aquí tienen el swatch, chicas. Viene siendo un rojo muy vivo, muy bonito. Es muy fácil que se desliza en la piel. Y también deja un terminado en mate. Así que ya tengo este labial, chicas. Pero me lo volvieron a mandar. Y creo que ya por último, vamos a sacar esto de aquí. Oh, wow, chicas. Me mandaron esto de Fenty Beauty. Esto viene siendo un Gloss Bomb Heat. Dice que te va a dar iluminación y que también te va a dar esa pequeña sensación de plump. Plump significa que tus labios los va a hacer un poquito más jugositos, o sea que se van a ver más llenitos, porque va a dar ese efecto que tus labios se van a ver un poco más grandecitos. El tono que me tocó, chicas, se llama Hot Cherry. Así que lo vamos a sacar de este empaque, chicas, porque la verdad, sí estoy muy emocionada. Miren nada más qué belleza. Creo que lo estoy... Ahí está. Miren nada más qué belleza. Esto está hermosísimo. El tono se ve precioso. A pesar que no soy tan fanática del rojo. Es totalmente de acrílico, pero esta parte de aquí es de plástico. En la parte de arriba tenemos el logo de Fenty Beauty. Ahí lo pueden notar. A ver, chicas, esto sí lo voy a probar. Esto. Y este viene siendo su aplicación, chicas. Y tiene olor, chicas. Huele como a cherry. Huele como a cherry y al mismo tiempo dulcecito. Voy a estar utilizando mi teléfono como espejo. Ok, chicas. Es bien rico esto. Se siente suavecito en los labios. Sí está un poco pegajosito. Huele rico. Ahí está un poquito más cerquita de mí para que puedan ver mis labios. Es así el efecto que da. No se siente el efecto plumping. Como que duela o algo así. Oh, no. Ya se está sintiendo. Sí, ya se está sintiendo, chicas. Se siente como un pequeñito hormigueo. Muy, pero muy poquito. No mucho. Y además es un gloss que a pesar que se ve rojito aquí, no deja tan rojito tus labios. Definitivamente esto lo voy a estar utilizando cuando yo estoy aquí en mi casa. Porque para salir no me gusta ponerme gloss. Sí, pero sí tiene ese efecto como hormigueo en los labios. Muy poquito. No se siente mucho. Pero me gusta. Y eso ha sido todo lo que nos trajo esta bolsita de Itzy Glam Bag del mes de octubre. Ahora vamos a pasar a la Glam Bag Plus. Que viene siendo esta de aquí, chicas. Esta bolsa es totalmente de tela. Y como se pueden dar cuenta, tiene estas pequeñas figuras. Tiene una calavera. Tiene una serpiente. Tiene sombreros. Dejen de hacer ruido, por favor. Mamá está grabando. Please. Así que vamos a abrir esta bolsita, chicas. Y vamos a ver qué sacamos primero. Lo primero que saco viene siendo esto de aquí. ¡Nani! Chicas, van a escuchar a mis gatas. Lo que pasa que una gata, no sé, creo que no está de buen humor el día de hoy. Y está muy gruñona. Así que si la llegan a escuchar, discúlpenme. Pero la tendremos que aguantar. Regresamos a la primera cosita que saco de esta bolsa. Esto es de la marca de Dew of Gods. Y esto viene siendo unos parchecitos para el contorno de nuestras ojeras. El empaque es totalmente de aluminio. Muy bonito. Y de esta parte de aquí se destapa. Una pequeña actualización de lo que me acabo de poner en los labios. Ya se siente un poquito más el hormigueo. Se siente más como que comiste algo picante y se te embarró en los labios. Así estoy sintiendo en estos momentos. Y es así como se mira el producto, chicas. Esto va en la parte de las ojeras. Y estos parchecitos son de colágeno. Vamos a sacar el siguiente producto de esta bolsa. Y vamos a sacar esto de aquí. Me mandaron una brocha que viene siendo esta de aquí, chicas. El mes pasado también recibí un set de esto. Un set de tres, si no me equivoco. Pero ahora esta vez me mandaron una, pero no viene siendo la misma forma. Estas vienen siendo sus fibras muy bonitas y se sienten muy suavecitas. Pasamos al siguiente producto de esta bolsa y sacamos esto de aquí. Esto viene siendo de la marca de Carbon D Beauty y esto viene siendo un delineador. Se llama Tattoo Pencil Liner. Dice que este delineador es de larga duración y que viene siendo en forma de gel o que se siente como un gel. Pero es un lápiz. Y el tono que me tocó se llama Verdera Green en el número 60. Ahí lo pueden ver un poquitito. No creo que la cámara lo esté detectando bien. Así que vamos a abrir. Este viene siendo el lápiz, chicas. Totalmente en negro. Pero en la parte de aquí abajo casi no se nota que sea un verde. Se confunde que es totalmente negro. Vamos a destapar y vamos a hacer un pequeño swatch. Este tipo de lápiz es totalmente de los que tú le das vuelta para que saques el producto. Ahí tienen el swatch, chicas. Se ve más negro que verde. Vamos a ser sinceros. Pero sí se ve ese subtono verdoso que tiene. Muy bonito el tono porque pues se ve entre verdoso y un poco oscuro como casi negro. Muy bonito. Me gustó mucho su fórmula. Fácil de deslizar. Sí se siente la fórmula como dice la cajita que viene siendo en fórmula gel. La verdad que sí se siente de esa manera. Vamos a seguir con la bolsa, chicas. Vamos a ver qué sacamos después. Esto viene siendo de la marca de Dr. Brand. Y este viene siendo un limpiador facial. Este limpiador dice que te va a ayudar a limpiar, a purificar y al mismo tiempo a exfoliar nuestro rostro. Lo puedes utilizar tanto en la mañana, tanto en la noche. Que lo apliques en tu rostro cuando ya está húmeda. Que no la vayas a aplicar cuando está seca. Dice que de esta manera se va a hacer una pequeña espuma en tu rostro. Y de esta manera va a poder limpiar, exfoliar y purificar tu rostro. No entiendo qué es lo que quieren dar a entender cuando dicen purificar. Tal vez se refieran a que va a dejar una sensación muy limpia. Que no va a dejar ningún rostro como de grasosito ni nada de eso. Eso es lo que yo me quiero imaginar. Así que esto lo vamos a estar probando, chicas. Porque yo todo lo que tiene que ver con el skin care, muy, muy emocionada yo. Y ahora sí vamos a sacar el último producto de esta bolsa. Uy, mira, nos mandaron una paleta. Esto viene siendo de la marca de Elliman Beauty. Y se llama True Nude. Muy bonito su empaque, chicas. Totalmente de cartón. Así se mira en la parte de atrás. Aquí vienen los nombres de las sombras. Dice que esta paleta es totalmente libre de crueldad, vegana. No tiene parabenos y que también es gluten free. Viene siendo totalmente en tonos nudes. Es por eso que se llama así la paleta, True Nudes. Muy bonita la paleta. Muy fácil de utilizar al día a día. Vamos a hacer estos pequeños swatches, chicas. Solamente tenemos un terminado en metálico. Y el resto de la paleta viene siendo mate. Voy a empezar primero con la primera columna. Vamos a empezar con Sugar. Cream. Latte y Hazelnuts. Así se miran en los dedos. Este viene siendo Sugar. Este viene siendo Cream. Este viene siendo Latte. Y este viene siendo Hazelnuts. Ahí están los swatches, chicas. Como se pueden dar cuenta, es un poquito clarito. Ok, chicas. Vamos a seguir con las siguientes cuatro sombras. Y vamos a empezar primero con caramelo. Viene siendo este de aquí. Después sigue Cappuccino. Después sigue Cold Brew. Y por último tenemos Expresso. Ok, ese de ahí sí que hizo un buen swatch. Aquí está la paleta completa, chicas. Me acerco un poquito más a ustedes para que lo puedan ver. También viene con un pequeño espejo. Sinceramente, chicas, yo no utilizo los espejos cuando vienen en las paletas. Pero se me hace muy bonito el detalle que la marca incluye un pequeño espejo también. Se mira que también es de buena calidad. Porque a muchas personas les gusta maquillarse con los espejos que vienen en su paleta. Para que sea más fácil, tienen la paleta aquí y se siguen maquillando. Esta bolsa, la Glam Bag Plus, la puedes conseguir también mensualmente pagando simplemente 28 dólares. Y vas a recibir 5 productos en su tamaño original. Sin embargo, tú puedes escoger hasta 3 productos para que te lleguen en esta bolsita. La primera solamente escoges una y con esta puedes escoger hasta 3 productos. Y ahora sí, chicas, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó, déjame tu mega like. Déjame saber en los comentarios qué producto te llamó muchísimo la atención. En mi caso, como se pudieron dar cuenta porque rápido se me fueron a los labios, fue este de aquí, el gloss de la marca de Fenty Beauty. Me gusta mucho porque sí se siente un poco pegajosito, pero no mucho. No es algo que me moleste. Lo que sí me gustó es que tiene ese pequeño efecto de plump. También me gustó muchísimo su tono. Aquí en el empaque, pues sí se ve un poquito más rojito. Pero ustedes se dieron cuenta, chicas, en los labios no deja esa tonalidad tan rojita. Entonces, por eso me gustó muchísimo. El siguiente producto que me gustó bastante es este de aquí, de la marca de Dr. Brand. Este viene siendo el limpiador que te va a ayudar a exfoliar, a purificar y a limpiar muy bien tu rostro. Este también lo voy a estar poniendo a prueba, chicas. También el labial rojito está muy bonito, a pesar de que yo lo recibí dos veces. Entonces, al menos uno se me puede quedar y el otro lo puedo regalar. Al menos de esa manera lo puedo ver. Si yo tengo que elegir solamente una bolsa de este mes de octubre, me quedo con la chiquita. Una, me gustó su bolsa. Dos, me trajo esto de aquí. Tres, me agregó un regalito más para alguien más, a una personita más. Cuatro, la cremita muy, pero muy bonito. Huele riquísimo y se siente todavía humectado en mis manos. Así que este mes de octubre definitivamente mi corazón se va con la Glam Bag. Sí me gustó la Glam Bag Plus porque recibimos la paleta, el limpiador facial, una brocha. Pero siento que no me enganché tanto porque este simple producto es que vino en esta bolsita. Así que el mes de hoy, de octubre, pues me quedo con Glam Bag. Y ahora sí chicas, hemos llegado ya al final de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.